Que soy un cabrón Que soy mujeriego Borracho y matista Que no sé querer Te han dicho de mí Que soy un infiel Que soy un cabrón Que no te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo pienses bien Pero tú aquí estás Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho Que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabía muy bien Tú decidiste Entregarme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te mentido Para que te quede Pero es mejor hablar Con la verdad Tú y yo quisimos Jugar a querernos Nunca pensamos Llegarnos a amar Cuando pregunten ¿Por qué no me dejas? Dices que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado No encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Y por más que busques No vas a encontrar Suena Y no me acuerdo Me puse a pensar Nunca te he dicho Que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabía muy bien Tú decidiste Entregarme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te mentido Para que te quedes Pero es mejor Hablar con la verdad Tú y yo quisimos Jugar a querernos Nunca pensamos Llegarnos a amar Si te preguntan ¿Por qué no me dejas? Dices que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado No encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Entonces ¡Gracias por ver!